El idioma y la cultura china son cada vez más populares en las universidades del Reino Unido. La prestigiosa Escuela de Negocios de Londres ha establecido como obligatoria para muchos la asignatura de chino. Mi interés surgió a raíz de unas prácticas que realicé en Naciones Unidas. Estos últimos seis meses estuve trabajando con una delegación de la Unión Europea y descubrí que muchas decisiones importantes y negociaciones no progresaron debido a la falta de entendimiento entre culturas y por no ser capaces de entender otros puntos de vista. Por lo que me interese por China al ser un importante socio económico y diplomático de Occidente, de Europa y de Reino Unido. Esta experiencia me hizo querer saber cuáles son los intereses y las prioridades de los ciudadanos chinos y del gobierno, que es algo fundamental para el desarrollo de las relaciones entre Occidente y China. El papel de China está creciendo de manera internacional y me gustaría ser parte de este desarrollo. Por el momento todavía no sé cuál será el papel que desempeñe, pero tengo dos años para descubrirlo. Pero definitivamente me veo trabajando en China o en contacto con China. Con un mayor crecimiento económico y unos mayores lazos culturales entre China y el Reino Unido, universidades como la Escuela de Negocios de Londres buscan una mayor cooperación en materia de educación. Uno de los primeros pasos ha sido la realización de cursos de chino. Cuando empecé el curso, en enero de 2009 tenía 15 alumnos en clase. El primer curso tuvimos tres semestres, cada uno con 10 clases. En el segundo año el número de alumnos creció hasta los 35. En el tercer año más de 100 estudiantes solicitaron plaza, pero la clase no era lo suficientemente grande para todos. Ahora la universidad ha establecido un programa de intercambio con China. Tenemos un título doble, un programa en conjunto con varias instituciones educativas chinas. Tenemos un MBA con la Universidad de Hong Kong y un máster con la Universidad de Fujian. Ambos cuentan con alumnos internacionales y chinos, con lo que aprenden los unos de los otros. Es un tipo de programa que favorece una exposición prolongada en otra cultura. La segunda manera en la que lo hacemos es organizando visitas para nuestros estudiantes a China, visitando tanto Beijing, Shanghai, Shenzhen y Hong Kong. Allí conocen empresarios y visitan sedes de empresas, lo que les da una visión más clara de cómo se hacen los negocios en China. Todo apunta a que esta tendencia seguirá creciendo en el futuro. Según las previsiones del programa insignia del British Council, llamado Generation UK, en 2020 más de 80.000 estudiantes británicos viajarán a China cada año para tomar parte en un curso escolar con un programa de prácticas de trabajo. CCTV en Español.